¡Vámonos ahí! Tania 97 Malditos en pedales San Antonio Cacalote Bocaracha Lupita Tania 97 Impresionante Sonido Tania 97 ¡Váme! Tania, 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 Tania Impresionante Y el famoso ¡Sigue reguinal! ¡Sigue reguinal! Llegó mi compadre por lujo Llegó la palia San Antonio Cacalote Toda la perra vida Impresionante Y llegó el show ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos ahí! Para Pancita TV ¡Vámonos ahí! 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 Mi compadre Sender TV Que vengo a la barra Para mi diva de divas Y las cámaras y divas impresionantes ¡Ay, bandía! ¡Échale baja y siete! ¡Paramemos a Tania! ¡Suscríbete! Que nos acompañan Para el mosco, su mosquito, cacalote y pe ¡Mister Rato TV! ¡Oyen siempre! ¡Saludos, bandía! ¡Fan, fan, fan, bandía! ¡Noventa y siete! ¡Luna soñe, espirita! ¡Luna soñe, espirita! ¡Luna soñe, espirita! ¡Luna soñe, espirita! ¡Paramemos a Tania! ¡Ana! ¡Ana! ¡Noventa y siete! ¡Esta noche! ¡En Radio Sonidero TV! ¡Se habla! ¡Fan, fan, fan, fan! ¡Ana! ¡Ana! ¡Noventa y siete! Para el Buster Pro Y el famoso DJ Omega La Cruz Colosada Sacate con las gana Como la manda San Juanito Seda Diabla Partía Dónde cae siete La maldita cumlaracha Malditos inventarios Buenas noches Impresionante Que me olvidaron que vean Mi enfermera y usted La enfermera Matasano Y me conan vaya Para mi hermosa Bien gancía Mi copa de aquí Cuando suena, suena Dulcecito Martínez Me van a mandar dulcecito Suavecito Solamente treinta días de escarriada Hablando Saludos Martínez Tienen anito Cacalotepe Malditos inventarios Dizan La maldita Noventa y siete Mi copa de aquí Los malditos hitis Para que tachan la mangocha Para el Mario Mario Junior Cantito Buda La maldita libertad Mario 97 Lo dijo el Chapo Lo confirmó la Chiriquita Los Chapos Moreles En toda la vida Chimino Chimino Llama Tante El Mosco Chiquirini Lloma Cristóbal Y Totora Cantito Carrapol El Vito La Botana Y cosas esas Tienen anito Cacalotepe Y Matilda Marias El Vito El Vito Y siete La mejor organización Para Churros Moreles No hace todas Tacho Esta tiene mucho Para Dibro Diego El Cone El Canto Pica Y hace Choy La Cuechandilla Pico Zulor En su avenida Para Corea De la Chay Chitani Y Magali Cholito Conchevero Malditos Y pedales Bucaracha Lago Lupita San Antonio Cacalóquete Maldía El Vito Y siete Caritos Puigilocos Mototrax Y el Sabor Bucarita Justicieros Zapatito Salacia Toritos Quendocos Y toda la mala De Tlaxcalanchico ¡Ey, boludo! Desde Argentina ¡Siempre! ¡Pandilla! Es menos veintas y siete ¡Genoso mata! ¡Al mano por la TNT! ¡Cacalote pez! ¡Lleven con la familia! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Pandilla! ¡Noventa y seis! ¡Para vamos, son juevesitos! ¡Lleven con la familia! Esta noche Desde Iztapalapa Osvaldo Mazda ¡Pandilla! ¡Impresionante! Sonido Fania 97 Gracias hermosa